Esta es una obra de una profunda transformación. No es simplemente una obra que mejora el transporte público de pasajeros, en la calidad, en la regularidad, en la puntualidad, en la seguridad, sino que está en el marco de una política que lleva adelante el gobierno nacional, que es mejorar la conectividad, la logística, y esto es el equivalente también a la revolución de los aviones, a los miles de kilómetros de rutas nacionales que se vienen haciendo y que se van a continuar haciendo. Y quiero mencionar una cuestión que tiene una gran importancia, que es el concepto urbano, de integración urbana, que le da a la ciudad que no es simplemente conectividad, no es simplemente mejorar el transporte público, que es mejorar la integración de una ciudad que va a estar recorrida por 6 kilómetros, 100 metros, en el metrobús, con la misma calidad, generando las mismas condiciones de seguridad, no solo en el tránsito, sino también en la seguridad personal, con la iluminación con LED, con paradas, que la gente va a poder estar a gusto esperando un colectivo, y fundamentalmente dando esa definición de uniformidad. Es decir, toda la ciudad de Neuquén, con el mismo concepto urbano, con el mismo estilo, con la misma calidad, con el mismo confort, yo siento una gran emoción hoy con la presencia de Guillo, que nos acompaña, pero con la convicción que tenemos que seguir transformando Neuquén y la Argentina. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que trabajó en que esto sea posible, que hay muchas personas de carne y hueso, que tienen mucha pasión, profesionalismo, compromiso, para que estas cosas pasen y para que queden tan espectaculares, porque acá hay mucha vocación por el detalle. Los trabajadores, Víctor Hugo venía acá en representación de ellos. Trabajando con frío, con calor, con lluvia, con buen tiempo, mal tiempo, y también con esa pasión, construyendo las catedrales modernas, que son estas obras que hoy nos llevan de un lugar a otro, nos mueven. Y hoy estamos inaugurando el Metrobús número 14, este es el séptimo Metrobús fuera de la Ciudad de Buenos Aires, y tenemos en la provincia de Buenos Aires Metrobuses, tenemos en Rosario Metrobús, en Santa Fe Metrobús, y ahora vamos a tener funcionando a partir de mañana, primerísima hora, el primer Metrobús de la Patagonia. Gracias. Aplausos.